El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, manejó un nuevo tipo de tanque de combate durante la supervisión de unos ejercicios militares. Kim expresó gran satisfacción por la excelente potencia de ataque del nuevo tanque y destacó la importancia de estos vehículos en lo que calificó de la guerra moderna y la necesidad de organizar ejercicios intensivos que simulen una guerra real. La información de la agencia de prensa oficial KCNA fue difundida el último día de unas maniobras conjuntas anuales entre Estados Unidos y Corea del Sur en las que sus tropas entrenaron la intercepción de misiles y los asaltos aéreos. Corea del Norte, armada con un arsenal nuclear, condenó estos ejercicios que interpreta como ensayos para una invasión. La tensión en la península de Corea aumentó en los últimos meses con la multiplicación de ensayos armamentísticos por parte del norte y el refuerzo de la cooperación con Estados Unidos y los ejercicios militares conjuntos del sur. En lo que va de año, Corea del Norte intensificó la retórica beligerante, declarando a Seúl como su principal enemigo y amenazando con una guerra ante la mínima violación de su territorio. Gracias por ver el video.